Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR. Primero quería recordarles que les dejo mi CBU en la pestaña más información, por si quieren donar al canal. Hoy tenemos de maquillo para San Valentín, espero que les guste y empezamos. Hola, si pasa, tenías turno ahora a las 19 horas, si, tu nombre, recordamelo, Carolina, perfecto, si, hola Caro, te vas a maquillar, como estas, bien, vas a sentarte y ya empezamos, te vas a maquillar para San Valentín esta noche, perfecto. Si, yo te voy a maquillar, sentate, sentate, empezamos con la base, la base en polvo. ¿Cómo te preparas para este día, el día del amor? Bien, ah, bien, que bueno. ¿Estás, estás todavía con tu pareja? ¿Van a ir a festejar el día de San Valentín? Ah, bueno. Contame, ¿a dónde van a ir a cenar? Un lindo restaurante. ¿Por dónde? Por recoleta, qué bueno. Ya está la base, te quedó perfecta la cara. Y contame, ¿cómo que van a comer en el restaurante? ¿Hay menú por pasos? Ah, eso está bueno, ¿sí? ¿Cuántos pasos son? ¿Cuatro? Ah, bien. Ahora te voy a delinear los ojos. Quedaste re bien delineada. Quedaste muy bien delineada, ¿sí? Igual quiero que me cuentes un poco cuáles son los pasos. ¿Sí? Primer paso que hay para comer. Una entradita de hongos con cebollas caramelizadas. Uy, qué bueno. ¿Qué tipo de hongos? Champignones y hongos de pino. Ah, qué bueno. Bueno, después seguimos, me seguís contando los pasos. Ahora te tengo que agrandar las pestañas. Ahí va. Ahí va. Espectacular, te quedan las pestañas. Espectacular, espectacular. Estás quedando hermosa, ¿sí? Se va a sorprender tu pareja. Sí. Contame el segundo paso. Sí. Un pescado, pescadito. ¿Con qué? Con un puré. Con un puré de remolacha, qué bueno. Y algo más, algo crocante. Crocante de maní, puede ser. ¿Me dijiste? Sí, qué rico, sí, sí. Bueno, ahora te voy a... Te voy a pintar los labios. ¿De qué color querés? Rosa, agua. Ahora quiero que hagas así. Espectacular, te quedaron los labios, ¿sí? ¿Me vas a contar el tercer paso? Falta que te maquille acá arriba de los ojos. Contame el tercer paso. Un lomo, lomo con... Alistrogonof. Puede ser que me dijiste. Sí, qué rico. Y viene con... Con alguna... Ah, con arroz para acompañar. Con un poco de arroz. Ah, está bien. Y con la salsa de estrogonof. Mojas el arroz y todo, claro. Ahora te voy a... Te voy a pintar los ojos. Tengo... Una nueva... Paleta de colores, mirá. Está buena, ¿no? Sí. Elegí el color que quieras. Este, ¿te gustó? Este. Dale. Cerra los ojos, por favor. Sí. Cerra los ojos, así. 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 Ahí va. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Abajo, ¿querés otro color? O te hago dos colores arriba del párpado. Dos colores arriba del párpado, está bien. Elegí otro color. Este de acá. Bueno. Bueno. Ahí está Sí, te quedaron re bien los ojos A ver, cerra los ojos A ver si está parejo Sí, sí, lo veo muy parejo Y ahora Me faltan unos retoquesitos nada más Pero contame el cuarto paso Me imagino que es el postre Que son unas cerezas Flampeadas al rum Ay, qué rico Sí, qué rico Con una bocha de crema americana Ah, buenísimo Sí Y ahí termina la cena Sí, te va a salir caro Sí Sí, es caro Los restaurantes con pasos Sí Bueno Y después, qué van a hacer Van a ir a tomar un café O toman un café Ahí en el restaurante Tomar un café Ahí en el restaurante Ah, está bien Sí Café rico Ahí Ah, bueno, bueno Te toca terminar De retocar acá Te toca dar un poco De color acá Sí Así no está Tan Tan pálida De la base Sí Ya está Te quedó re bien Y después del restaurante Se van a festejar A su casa Sí Ah, buenísimo Y Bueno Dime Tienes que pagar Serían Aumento todo Ahora Aumento todo Cinco mil pesos Serían Sí 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 Porque es especial San Valentín Sí ¿Con qué me pagas El efectivo? Dale Gracias Ya lo guardo Sí Buenísimo Espero que te haya gustado El maquillaje Carolina Anda a festejar Sí Me gustaron los pasos Por ahí Voy yo también A comer Bueno Chao Carolina Bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar Darle like Compartir Y todos los que ya saben Chau